Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, M.O.P.C., por mandato del presidente Luis Abinader, continúa con su indetenible tarea de dignificar la calidad de vida de los dominicanos, sin importar lugar ni condición. En esta ocasión, supervisando el avance del proyecto de asfaltado de las comunidades de Vicentillo, Magarín y la Candelaria del Ceibo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.